Villa de Cura cuenta con un nuevo espacio de formación y de difusión en materia de música llanera y valores tradicionalistas del folclor venezolano. Cuéntame tu nombre, ¿de dónde vienes? Ah, bueno, yo me llamo Adrián Rivas y vengo de los canques, estado de Aragua. Soy uno de los integrantes de los cantores del folclor. Eh, bueno, aquí me llamo. Mi nombre es Jocce Tobá. ¿Cómo te sigues participando en los bordoncillos de Samuel? Muy bien. Samuel, Samuel Matamoros. Los bordones del folclor me han ayudado mucho en mi inspiración para cantar. Mi nombre es Cuilca García Punes, el nuevo canta Clarito. Bueno, para mí es un orgullo, ¿verdad? O sea, este, el folclor es muy hermoso para mí. Es parte de mi vida. Lucero no. ¿Qué edad tienes? Siete años. ¿Y has comenzado a cantar, Lucero? Sí. ¿Cómo se llamó tu profesor de música? Leo Villalón. Que no abandonen, si les gustó que no abandonen. Que, bueno, es demasiado bonito que lo intenten y demasiado, demasiado. ¿Has tenido la oportunidad de representar a tu escuela? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita. Se siente como que se establas para cantar a contigo. Ludwin Ludwin. Ludwin, ¿tú cantas? No. ¿Qué haces? Yo me dedico a tocar el cuatro. Siente una emoción grande. Se siente uno mismo orgulloso. Porque está apoyando el folclor de Venezuela, la música venezolana. A mí te hace. ¿Qué edad tienes? Ocho años. ¿Qué se siente para ti representar a los niños, al folclor de Venezuela, aquí en Villa de Cuba? Muy bien. Lili Mar Pereira. ¿Qué edad tienes? Sí. Ocho. Mercis Molina. ¿Qué edad tienes, Mercis? Once. ¿Qué se siente para ti cantar y representar el folclor de Venezuela? Bueno, para mí es un orgullo ser cantante de nuestra música venezolana. Alexander Herrera. ¿Qué edad tienes, Alexander? Diez. Actualmente venimos desarrollando junto al coplero Leo Villalonga una escuela de niños, Los Bordoncillos, donde se viene trabajando lo que es inculcar desde que están muy pequeños el amor y las raíces por los nuestros, la necesidad de que el niño sepa que es una quirpa, que es un contrapunteo, que es un 6 por derecho, que escuche un arpa y sienta de cómo se le estremece el cuerpo por lo lindo que suena eso. Eso se viene desarrollando a través de Los Bordones y por supuesto del maestro Leo Villalonga. Yo me desempeño como cantante de música, aparte de eso, bueno, he formado en una pequeña escuela, un grupo de niños, que le estoy incluyendo mi conocimiento. Me gusta trabajar con ellos y buscarles, sembrarles lo que es el folclore, de dónde viene el folclore, de dónde viene el conocimiento del 4, el arpa, las maracas, sembrarles algo y para que ellos poco a poco lleven ese mensaje a los demás niños y bueno, de acuerdo a su preferencia, pues cuando ellos desarrollen su conocimiento, elijan ser cantante o ser folclorista o desempeñarse, pero que lleven por dentro las raíces nuestras. Estos niños han ido a, o sea, son festivaleros nacional e internacional, ya son muy reconocidos, uno de ellos han tenido, por ejemplo, WIR que tiene 106 festivales y Alexia y Adrián han sido un gran ejemplo. También quiero invitar a todos estos niños a que sigan, ven, porque nosotros como padres tenemos que apoyar a estos niños, ya que eso es lo más bonito, desde que recatemos nuestras culturas, ¿verdad? Bueno, el apoyo mío del folclore viene de muchos años, ya son muchos años ya metidos en este, como se dice, en este andar de la música venezolana. Y los gordones del folclore, bueno, son un apoyo para la música venezolana que hay gracias a tía Alejandra y a mi hermano Jesús Franco. La gente se ve identificada con el proyecto de los gordones del folclore. Existe la necesidad, no existe un ente como tal que se encargue de solventar eso a pesar de que, por supuesto, los copleros cuentan con el apoyo de SACBEN y de SIACA. Dentro del municipio no hay ese aporte. Entonces, ¿cuál es la función? Que todos los productores unamos fuerza y entonces, a través de los distintos medios alternativos, el Facebook, el Twitter, el Instagram, la radio, nosotros podamos difundir eso. Para recaudar los nuevos valores que vienen surgiendo ahorita y apoya pues mucho el folclore venezolano para los niños y para los adultos también, aquellos que no están consagrados todavía, bueno, lo hacen que surja. Hay que apoyar más al muchacho, hay que llevarlo, hay que inculcarlo. Si nosotros desde nuestra casa lo que hacemos es promover temas que no son venezolanos y si ves que el niño canta, y si ves que el niño tiene esa inclinación, ¿por qué no motivarlo? ¿Por qué no buscar a alguien que pueda brindarle el apoyo a ese niño? Entonces el mensaje sería ese, vamos a apoyar más a los niños porque ellos van a ser los padres y preocupante aún más van a ser los abuelos del mañana. Entonces vamos desde pequeños a sembrarles el sentido de pertenencia por las raíces venezolanas. Bueno, yo diría que la enseñanza, por lo menos al niño, es lo primordial para sembrarle las raíces y el amor por nuestras cosas, por nuestra costumbre. Ahí comienza, ¿verdad? Y si eso comienza allí, bueno, que no quede en ese tapas, que fue de la infancia, que no quede a los 12 años, a los 11 años, cuando al niño se le da, se le regalan 4, se le enseña, sino que eso tenga más larga vida, que se le ayuda al niño, luego cuando sea adolescente y después cuando sea adulto, tenga un medio para comunicarse, para proyectarse y yo creo que a nivel municipal o gubernamental, si se puede decir, sería un apoyo inmenso que le daría a su muchachito que desde que comienza a verlo finalizar con una carrera profesional ya, y proyectando nuestro valor. A poner en práctica, pues no sería rescatar porque no se ha perdido, sino poner en práctica en práctica. Esas costumbres, tradiciones del pueblo, llámese folclor, tradiciones, la interpretación de ese género representativo, como lo es el joropo llanero, el cual se ha tergiversado con otro género y entonces esa confusión siempre se mantiene en la credibilidad del pueblo. Eso es lo que buscamos, mantener siempre la manera directa de saber qué es el joropo, de dónde viene, cuáles son sus raíces y hasta dónde se puede dirigir. ... ... ... ... ... ... ¡Ay, ay, ay! Señora, me la presento, yo soy John Albert Padrón, para el que no me conoce, preste y me mucha atención. Nacido en Villa de Cura, un pueblito encantador, desde pequeño mis padres me inculcaron al corredor, y orgulloso estoy por eso, que doy gracias al creador, primero por mi familia, que me brindan tanto amor, los perdomo, los suscategui, los peres y los padrón, carajo, ese es mi familia, para mi son los mejores, y a donde quiera que vaya, lo llevo en mi corazón, son mi amuleto de suerte, sé sentir ganador, y así llegué atrás de la última, para ellos, soy el campeón. Después de enjuagar mi boca, con el agua pura y fresca de aquel Hawaii cristalino, debo continuar mi boca, por ser un hombre feculto, laborioso, y sin descuido, adoro entero a mi campo, ese ha sido mi identidad. Tierra bendita, que no hay un alma llanera, y unos valles tan hermosos, que enamoran a cualquiera, yo soy de aquí, y orgulloso estoy de ella, tierra de Sucre y Bolívar, mi querida Venezuela, tierra bendita, que no hay un alma llanera, y unos valles tan hermosos, que enamoran a cualquiera. Tierra bendita, que no hay un alma llanera, y unos valles tan hermosos, que enamoran a cualquiera. Peña, la que llaman veguerita, veguera porque cantando parejo no soy solita y mis versos salen todos, justo como mierda rica, atención para en la hora de acopleros y acopleritas, yo soy otra contémora, pero jamás igualita, porque soy más peligrosa que una culebra tigrita, algunas me subestiman porque me ven pequeñita y cuando se dan cuenta, tienen la manía cortica, no cuestión de festivales, no conozco camarita, ya pues no estoy comenzando, pero eso nada me quita, nadie me ha dado valor, va a seguir en la conquista, con mis ocho años que tengo, me atrevo a decir ahorita que en este patio no voy a arribar para esta pollita, para ustedes este tema, tenganlo como regalo, ella es mi abuela y mamá, por mí a llorar, él es mi abuelo y papá, cuánto los amo, ella es mi abuela y mamá, por mí a llorado, él es mi abuelo y papá, son lo mejor que me ha pasado. Linda marina, tierra llenera, camino de palma y sol, donde se pinta más linda siempre en la tarde y se embelleza el país, veces de un arrebol, linda marina,دي eve llenera, camino de palma y sol, donde se pinta más linda siempre en la tarde y se embelleza el país, veces de un arrebol. Cada vez que veo un acto, me provoca pegodito Como el choroso y marrón, allá en el llano infinito Debuté en un festival, cuando estaba pequeñito Era en el primer lugar, a él se pegaban gritos Y la maestra decía, ¿cómo canta ese niñito? Desde esa era tempranera, mi nombre queda adicto En la lista del cantante, me despierta en coajito La costumbre y el pop-roll de todo el llano infinito Aquí me encuentro parado como la palma llanera Para recortar la sabana y toda la llanura entera Al frente de este gran público de manera muy sincera Cantando como se canta en sabana y pradera Vengo a contarle una historia que por cierta verdadera Cruzando el río Apur en una canoa de madera Acompañado de mi madre y de mi padre Garnoguera Aquí nació este coplaro llamado Jesús Noguera En un pueblo muy lejano, había un jugador tan malo Que la mala jugada logró El biche, el morrocoi En la segunda, el cangrejo Pero el burro en el centerfield Daba saltos de alegría Pero como siempre decía que nada se le pasaba Le pegó un grito a la baba que estaba en tercera base Haga el favor de apartarse que esta viene presumida Pero como la baba sabía que no la podía atajar Le hizo seña al pavo real de la cajara delante Pero en la boca del burro La pelota encontró un guante Dando salto salió el burro Botando todos los dientes Pero como era inteligente Enseguida estornó La bola salió volando Volando como loco El cangrejo Como loco Agarró el baterramán Le atravesó el marrano Y Agarró muerto y castaño Con un batazo en el cráneo En eso En eso voló el samuro A notificarle a Dios Todo lo que había pasado Y Dios le contestó Sigan Sigan jugando el gol De esos horizontes lejos Muy lejanos Quedó un rumor en la brisa Pidiéndome que regrese de nuevo allá Para que lo haga deprisa Ha comenzado la fiesta La fiesta venezolana El arma Ya a bordo de una canción Las palmas Se agitan con emoción El toro Ya salió un palpallejón Golpean Los cascos al galopar Se escucha Al jine de azúcar El toro Al antes No voy a traer Ah Con el alfa Bujangar y la garganta Clarita Vine a cantar un corojo Con la voz afinaíta Ya que nací Pa' cantarle al llano Desde chiquita Y me sobran condiciones Y el alfa Me identifica Mi folclora Es tan bonita Es la pura verdadita Porque nací con la musa Que también es infinita Entonces será por eso Que me gusta ser ployita Así como el palo pique Y yuca con yema frita Como el sombre de cogollo Como el novillo que pita Por eso tengo sustancia Que mi canto reabilita A todo aquel afligio La flojera se le quita A todo aquel que me oye Alegre me felicita Muchos no saben que yo Que en el alfa Soy artista Y rival No reconozco Porque yo No como pinta Dejaré un mensaje claro A mi llanura La voy a visitar Porque quiero ver de nuevo La laguna y el mal mar Escuchar en el tranquero El caballo a realizar El canto del becerrero Cuando se ponía un peñal Me gusta ver Como el viento Va peinando el bajonal Como se me hace El chinchero De un lugar A otro lugar Y el corrincio Que le va a ser Perico En la mitad Yo soy de la estadera Cuatro de raza y dinastía Pa' demostrarle a la gente Que a mí me sobra la cría El juego canta clarito Y no creen la jerarquía Porque me sobra el talento La fama y la galla ría Caracuño cien por ciento Hijo de tierra bravía Porque mi pueblo es la historia Y hoy le escribo en poesía Este jorobo es primero Luis Barco me lo decía Dale la fuerza maestro Para ver si tiene cría Y así se pierdo que es tan Caracuña de la herpa de la tía Con coplanos como yo Si me encuentro en artillería Con adicción Con torrentes Grito en la letanía Con la altura y la impresión Que me cuesta tontería La melodía sabanera Y esta garganta pulía Con esto quiero decir Que tengo la valentía Como la del general De mi tierra tan quería Viva el general Zamora Esa es mi tierra bravía Zamora es villa del cura No es ninguna fantasía Quiere escuchar los aplausos Que se escuchen ochinillas Porque este festivalero Él ya no lo vestiría Y eso es para que respeten El pollo Wilke García La formación es en instrumentos tradicionales Así mismo como en el canto Y en el comportamiento Que valora Las raíces nacionalistas llaneras Que son en todo caso Uno de los principales motores De la música venezolana En el área del folclore y joropo Es así como estos niños Disfrutan de su venezolanidad Bueno, esta es una pequeña muestra De lo que es un semillero Sembrar desde los más pequeños El amor, el valor Por la necesidad De defender lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!